Hoy basta ni que me tranca, antes que salga el mucero, y las peñe van en la vida. A la mujer que más quiero, a la mujer que más quiero. Miren que me andan buscando, con ansias desesperadas. Y yo que me estoy quemando, por conocer tu marada, y verlas agonizando. Comiendo sangre empolvada, comiendo sangre empolvada. Y crecen que tus procedientes presunden de ser matones. Y el dinero que yo les tengo, lo traigo aquí en los talones. Lo traigo aquí en los talones. La gente por donde quieras. Para ser tu imperio, soy matrero. Me traigo en mi cabellera, cincuenta balas que hay cero. Para llevarme a mi prieta. En mi caballo lucero. En mi caballo lucero. Sé que me andan buscando, con ansias desesperadas. Y yo que me estoy quemando, por conocer tu marada, y verlas agonizando. Comiendo sangre empolvada. Comiendo sangre empolvada. Comiendo sangre empolvada. Que bonito es estar hasta arriba, cuando tienes bastante dinero. Que resultan un resto de amigos, que te dicen que son muy sinceros. Pero es día que si acaba la plata, me dan cuenta que los traicioneros. Ese amigo que tanto juraba Estar conmigo en la buena sin mala Pero al ver que yo estaba muriendo Una risa se miró en su cara Me importó mucho más el dinero Que dejaba su boca en la cama Con dinero, con fe, muchas cosas Que me dieron con tantas alegrías No es la gente que me acompañaba Me pagaba por tu compañía Hoy los cuentos me sobran los dedos Con tus lebras que no me querías De las damas que puedo decirles Mi primero fue un caballero Pero sí he conocido mujeres Que se dan por el puro dinero Los adornos que yo les compraba Me pagaron con lo que me dieron Hay amigos que sí son sinceros Pero existen todos señores Son muy pocos los que se te acercan Y que tienen buenas intenciones Pero ya que se acaba la plaza De las cuentas de un reaccionero Con dinero, con dinero, con fe, muchas cosas Que me dieron para las alegrías Pues la gente que me acompañaba Pues la gente que me acompañaba Que me pagaba por tu compañía Hoy los cuentos me sobran los dedos Son culebras que no me querías Nomás al pensar en mi casa Aquí hay un hermoso caballero Aquí hay un hermoso caballero Que a tu hubiera bien contado Cuando se pasía a pensar Era la envidia de un barrio Pero nunca pensé que yo a mi hijo La muerte le había comprado Todo tenía quince años Se me notaba en la cara Cuando los vientos se fue Yo le miraba a la ala Ni como yo no tenía como más Y yo quería revolar ¡Cogento un poco en el fútbol! ¡Te erlebtas un poco en el fútbol! Tonto uno en el fútbol Con un té muy ligue Y todo en su ojo Parecía de quilla De pronto me comunico Lo que jamás pensaría En una chivente vial Tu dior estaba sin vida Tal vez yo tuve la culpa Por el amor le tomó en la vida No quería que le faltaran Yo ya, yo no lo tenía Si Dios lo mató sin alas Yo a que se las ponía La cosa se lleva en su tiempo Y yo aún lo llegué temprano Por querer tanto a los hijos Al mundo que les vayamos En lugar de darles todo Porque no los preparamos Solo tenía quince años Me remontaba en la cara Cuando bebían los camaros Yo volví en mi nabalanzada Y cuando yo no tenía quince años Y yo quería que volaran